La corona británica no consigue levantar cabeza. Tras la pérdida de Isabel II, las confesiones del príncipe Harry en su libro En la Sombra, llega un nuevo capítulo. El príncipe William, heredero al trono, podría haberle sido infiel a Kate Middleton. Tal y como apuntan varios tabloides del Reino Unido, entre los que se encuentran el Daily Mail, The Mirror o The Sun, no solo se estaría hablando de una infidelidad, sino que el hijo de Carlos III también habría pasado el Día de San Valentín con su supuesta amante, y no es otra que una ex amiga de la princesa de Gales. Algo que Kate soportó en el pasado, pero parece ya no estar dispuesta a hacerlo, y ahora cobró venganza con un jugador de rugby. Sigue sintonizado para descubrir qué hay detrás de estas palabras y si ella realmente pudo ser la infiel a William. Demasiado bien había logrado esquivar la familia de Carlos III en la polémica surgida en Reino Unido a causa de la publicación de En la Sombra, las controvertidas memorias del príncipe Harry, en las que se relatan numerosos hechos de desconocidos y de índole privado de gran parte de los miembros de la monarquía inglesa. También lograron pasar desapercibidos tras el estreno de Harry y Meghan en Netflix. Ahora otro escándalo ha salpicado a la institución, y esta vez nada tiene que ver con los duques de Sussex, sino con los príncipes de Gales. Este domingo, Reino Unido amanecía sorprendido debido a la información publicada en distintos tabloides de gran influencia. Los titulares apuntan que el príncipe William estaría siendo infiel a Kate Middleton, con quien tiene tres hijos y no solo eso, sino que además habría pasado el día de San Valentín junto a su supuesta amante. Además se va un paso más allá y se apunta directamente a Rose Ann Bury, ex amiga de la princesa de Gales, como la tercera persona en este matrimonio. A pesar de la gran bomba informativa que esto supone, los ciudadanos del Reino Unido parecen no haberse sorprendido en absoluto ante este hecho. Cabe recordar que esta información ha circulado desde el año 2019, cuando se publicaron unas fotografías del hermano mayor del príncipe Harry en una fiesta privada junto a dicha mujer, en una actitud muy cariñosa. Por aquel entonces el escándalo consiguió ser silenciado por la familia real y no tuvo más trascendencia. Este domingo 19 de febrero, cuatro años después de los primeros rumores, el tema vuelve a resurgir con más fuerza. Según apuntan algunos testigos a los medios anteriormente mencionados, se habría visto al príncipe de Gales junto a Rose Ann Bury disfrutando de una cena romántica el pasado 14 de febrero. Los tabloides británicos también se atreven a afirmar que ambos tuvieron encuentros durante el tercer embarazo de Kate y que William estaría pensando seriamente en divorciarse de Kate. La noticia ha provocado que muchos atén cabos con unas polémicas aclaraciones privadas de la princesa de Gales mientras se encontraba en una floristería, de las que la prensa se hizo eco hace unas semanas. En el establecimiento, la futura reina consorte aseguró que no tenía la esperanza de que su marido le regalase flores para San Valentín, ya que nunca lo había hecho. Según varios tabloides británicos, el príncipe William estaría pensando en el divorcio. En cuanto a Rose Ann Bury se refiere, se trata de una exmodelo muy vinculada a la monarquía, ya que fue durante un tiempo amiga íntima de Kate. Sin embargo, su relación se terminó a raíz de la publicación de las instantáneas con su marido en 2019. Es más, Middleton llegó a pedir no volver a compartir espacio con ella ni en cenas de gala ni en recepciones reales, puesto que la supuesta amante de William ostentaba el título de marquesa de Cholmondelli cuando estaba casada con David Roxavage. Por otro lado, esta misma noche los príncipes de Gales reaparecerán públicamente con motivo de la celebración de los premios BAFTA, de los que William es el presidente de honor. Con el rumor de infidelidad sobrevolando su matrimonio, habrá que esperar para saber cómo actúan o si llega algún tipo de desmentido por parte de la casa real. La noticia de la infidelidad causó un gran revuelo, ya que se asegura en la prensa británica que estos encuentros entre el príncipe William y Rose Ann Bury tuvieron lugar durante el tercer embarazo de Kate Middleton del príncipe Lewis. A pesar de estos rumores, los príncipes de Gales reaparecerían el pasado domingo en los premios BAFTA, ajenos a todo el revuelo. Cómplices y sonrientes atendían a la prensa y se tomaban fotografías juntos. Incluso se les pudo ver compartiendo gestos de cariño. Una semana después, ni rastro queda de estas informaciones en la prensa británica. Son muchos quienes han buscado una explicación al hecho de que todo rastro de este rumor haya desaparecido del sector informativo de Reino Unido. Una de las hipótesis que se baraja es que Buckingham haya apelado a la llamada Super Injection, una herramienta legal que se utiliza en situaciones muy específicas para silenciar a los medios. Esta ley de privacidad permite ocultar determinadas informaciones que atentan contra la intimidad, independientemente de su veracidad. Esta teoría no es nada descabellada, teniendo en cuenta que estos hechos ya han ocurrido con anterioridad. Ya pasó en 2019, momento en el que se comenzó a hablar del supuesto idilio entre el príncipe William y Rosenbury. Entonces, se llegó a hablar de que los ahora príncipes de Gales podrían emprender acciones legales, pero nunca ocurrió, puesto que el tema fue desinflado y los medios dejaron de hacerse eco de estas informaciones. En caso de aplicarse la Super Injection, los medios británicos no pueden mencionarla, ni reconocer que están aplicándola. No obstante, no es la única teoría que corre sobre una ley que habría censurado la información. Otros medios están hablando de que se ha producido una Regardest Injection, un supuesto mandato que proviene también de Buckingham y que obliga a eliminar publicaciones que consideran incómodas. Cabe destacar que el príncipe Harry ya nos había advertido que la corona británica suele hacer este tipo de cosas al manipular los medios de comunicación, y ahora parecen haberlo demostrado. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En este mismo sentido, hemos de mencionar que la historia entre los príncipes de Gales, William y Kate, cuenta un episodio en el cual se separaron por un tiempo. Al parecer, la convertida en reina consorte el pasado 8 de septiembre habría tenido mucho que ver en este distanciamiento de los hoy futuros reyes, según confirmó el portal Express. El primogénito del rey Carlos III y Kate Middleton se hicieron novios durante la universidad. Sin embargo, en sus inicios, su relación presentó diversos altibajos y una crisis los llevó a separarse en 2009. De acuerdo a informes que salieron a la luz recientemente, se dice que la duquesa de Cornuales habría susurrado al entonces príncipe Carlos para que presionara a William de Gales sobre su vida sentimental. La hoy importante miembro de la familia británica le sugirió a su esposo que el también hijo de Lady Di, nacido un 21 de junio de 1982, debería resolver su situación sentimental de una u otra manera. En aquel momento, el hoy padre de George, Charlotte y Lewis, no estaba preparado para tomar una decisión por lo que terminó con Kate, resultando un duro golpe para ella de acuerdo a las versiones. Sin embargo, esta noticia por el contrario agradaría a Camilla Rosemary Shant, Camilla Parker, quien aseguran no consideraba a Kate Middleton lo suficientemente digna para unirse a la realeza. Un sentimiento que se extendía hasta las amistades del hermano Harry de Sussex. Al poco tiempo, William Arturo Felipe Luis, el príncipe William, cambiaría su decisión y retomó su noviazgo con la estudiante de la Universidad de St. Andrews. En 2010 se comprometieron y en 2011 la convirtió en su esposa con hasta hoy 10 años de matrimonio y madre de tres hijos. En los últimos días, algunos detalles acerca de la vida de Su Majestad Camilla han tomado gran relevancia luego de los tensos momentos que vivirían un percance de avión. Camilla Parker Baules experimentaría temorizantes momentos en un vuelo de la India a Londres el pasado 28 de octubre, por lo que su nombre se convirtió en uno de los más nombrados entre la prensa, quienes recalcaron el papel que ha tomado en la realeza entre los miembros de la familia británica. Hace prácticamente nada de tiempo y a través de sus redes sociales, el príncipe y la princesa de Gales ofrecieron un vistazo detrás de escena de sus encuentros ayer con los equipos de rugby de Gales e Inglaterra. Sin duda, la que más se divirtió fue Kate Middleton, pues se coló en los vestidores de los musculosos deportistas. Ayer el príncipe William de 40 años y Kate Middleton de 41, quien iba vestida con un abrigo de pata de gallo rojo y blanco reciclado de Katherine Walker, vieron a los dos equipos de rugby luchar en un partido de seis naciones en el estadio Principality en Cardiff. Después del juego, la pareja real habló con los dos equipos en sus vestuarios y esta mañana se compartieron fotografías de las reuniones en las cuentas de Twitter e Instagram de los príncipes de Gales. Sorprendió ver a Kate muy sonriente y cercana a los jugadores, quienes también disfrutaron de su belleza y simpatía. Las imágenes muestran a William de Gales conversando con miembros del equipo galés, mientras que se ve a la princesa Kate radiante posando para una foto con un jugador de rugby de Inglaterra y hablando con los jugadores que salieron victoriosos. Los príncipes de Gales titularon estas imágenes con la siguiente descripción. Un adelanto detrás de escena con los equipos de Gales e Inglaterra ayer, texto que fue escrito en inglés y en galés. Para la salida de ayer, Middleton optó por un abrigo hecho a medida por su diseñadora de modas favorita, su tocaya, Katherine Walker. A la cuñada de Harry de Sussex se le dio por primera vez con una prenda de esta creativa de la moda en 2018 durante un viaje a Suecia. En esta última ocasión, combinó su prenda con un vestido de cuello alto y medias gruesas para cuidarse del frío de febrero. Unos botines negros de ante completaron el look elegante de la realeza. La esposa del príncipe William de Gales animó a su equipo hasta la victoria. Hay que recordar que Kate es la patrocinadora real de la Rugby Football Union y la Rugby Football League. En su momento, Megan de Sussex no logró conseguir estos cargos. Kate, princesa de Gales, asumió los roles de rugby de su cuñado, el príncipe Harry, quien solía disfrutar animando a Inglaterra antes de que se viera obligado a renunciar al patrocinio como parte del Acuerdo del Mexit. Esta fue una gran decisión, pues la nuera del rey Carlos III creció viendo este deporte con su familia. De hecho, es conocida como uno de los miembros más deportistas de la familia real y se ha enfrentado valientemente a su esposo. Desde paseos en bote dragón hasta carreras de bogey en compromisos reales. Ha jugado al ténis y al hockey desde muy joven y es una visitante frecuente de los campeonatos de Wimbledon. ¿Qué opinas de Kate Middleton y su supuesta venganza? Cuéntanos en los comentarios. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Si te gusta nuestro contenido, síguenos y reacciona al video para ayudarnos a crecer. Nosotros nos despedimos, pero nos veremos mañana en una próxima oportunidad. Hasta pronto.